El atacante mexicano, Irving, Chucky, Lozano, flamante campeón de la Eredivisie con el PSV Eindhoven ha realizado un movimiento que puede catapultarlo de forma importante en sus aspiraciones para llegar a un club de mayor trascendencia en Europa, pues el mexicano ha cambiado de agente haciendo una maniobra audaz. Se trata del famoso agente italiano, Minora Oule, quien entre su amplia carrera de clientes tiene nombres como el de Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba, esto con el objetivo que sea el encargado de llevar sus asuntos y también para que negocie los posteriores contratos. El mexicano apenas tiene una temporada en Holanda, pero esto ha sido suficiente para demostrar que tiene madera para estar en el viejo continente por largo tiempo. Irving, Chucky, Lozano está teniendo una temporada de ensueño con el PSV Eindhoven.